Si te habías doblado los dedos tratando de bolear o bloquear un balón, este video te interesa. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Leo y soy un fisioterapeuta que juega a voleibol. No sé si alcancen a ver aquí que tengo un dedito un poquito más inflamado que el otro. Pues bueno, la semana pasada jugando un partido, pues me doblé un poco el dedo tratando de bloquear. Y creo que es algo que nos ha pasado al 99.999% de los voleibolistas. Siempre que tenemos este tipo de lesiones, no falta la persona que nos recomienda mil y un remedios caseros. Aquí te voy a platicar un poco cómo es que yo trato estas lesiones de dedos cuando me lastimo jugando voleibol. Lo primero, no solo en la lesión de los dedos, sino en cualquier lesión. Es importante en las primeras horas de que empieza la inflamación, la aplicación de hielo. Y en el caso de los dedos, no es la excepción. Puedes aplicar un poquito de hielo directo, agua fría como tal o alguna de estas compresas de gel que venden. Te puedes aplicar directamente sobre el hielo y esto nos ayudará a contener o a disminuir un poco la inflamación que está pasando. Lo segundo va a ser aplicar compresión e inmovilizar el dedo. De repente son muy comunes la utilización de ciertas ferulitas que te venden para los dedos. Principalmente no lo recomiendo tanto porque no puedes hacer tanto esta función de compresión. Para esto yo recomiendo usar quizás de las vendas convencionales que venden en las farmacias. Una venda elástica para que no te vendes el dedo y te quede un dedo de este tamaño porque es una venda muy gruesa. Quizás cortarlo en pedacitos un poquito más delgados. Y hacer un trayecto de espiral en todo el dedo para que aplique cierta compresión. Es importante no aplicar mucha presión para que no corte la circulación. Pero sí que sientas que está efectuando un poquito de compresión para disminuir la inflamación que sigue pasando en tu dedo. Prácticamente esto lo vas a repetir durante los primeros días. Es importante la aplicación de hielo y compresión para tratar de contener lo más posible. Y que no tengas un dedo del tamaño de un pedido. Pero bueno, al final de cuentas el hielo y la compresión van a tener simplemente un efecto. Y aún así vas a tener el dedo inflamado quizás por una o dos semanas. Para quitar la inflamación restante se pueden aplicar varias cosas. Pero personalmente a mí me gusta utilizar el árnica. Hay varias presentaciones que puedes utilizar. Pero personalmente utilizo cuando viene en pomada. Entonces vas a aplicar pomada en todo tu dedo. Y vas a nuevamente aplicar un vendaje de compresión. Esto te va a durar un par de semanas. Pero vas a ver que la inflamación va a ir bajando conforme van pasando los días. Ahora, como vas a tener el dedo lastimado durante una o dos semanas. Probablemente se te atraviese en ese tiempo algún entrenamiento o algún partido al que no puedes faltar. Para poder participar en este entrenamiento o partido. Puedes aplicar un vendaje donde necesitamos inmovilizar el dedo. Para este vendaje sí es importante utilizar de estas telas adhesivas más rígidas. Que también puedes comprar en una farmacia para poder inmovilizar el dedo. Una forma en la que yo aplico es aplicar dos banditas primero. Tanto a lo largo y a lo ancho del dedo. Y después nuevamente repetimos este proceso de hacer un espiral en el trayecto de todo el dedo. Si sientes que todavía no está completamente rígido el dedo. Puedes dar una segunda vuelta de este trayecto en espiral. Para hacer todavía más rígido el dedo. Aún así puede que sea molesto. Que cuando golees principalmente te duele un poco el dedo. Pero bueno, eso va a ser normal. Y va a ir pasando con el paso del tiempo. Platícame qué te pareció esta forma de abordar la lesión de los dedos. Estoy seguro que algunos de ustedes tienen una forma distinta de hacerlo. Entonces cuéntamelo ahí en los comentarios. Tú qué le cambiarías a esta forma que yo te explico. De cómo tratar una torcedura de los dedos al bloquear o golear un balde. Espero que te haya gustado el video del día de hoy. No te olvides de darle like a la página de Facebook. Suscríbete al canal de YouTube. Y seguirme en mis demás redes sociales. Y no te olvides de siempre mantener el balón en el aire. ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Suscríbete al canal de YouTube!